Hola chicos de Yu-Gi-Oh! Illuminate, aquí estamos con Andrés Torres, hizo Top 8 en el YCS Bogotá 2017, con... Soy de Kim Ford, entonces aquí va el decklist. Bueno, lo normal de los dos, dos, uno de estos tipos para la azotecada, para remover y para traer con el Void Fist, para hacer XS D3 y para destruir, XS D4, Mystical, el mejor Infernet que ha existido. Este es malísimo, pero solo va para atraer a ellos, aunque hubo una ronda en la que pegó 3 veces y lo dejé sin extraer con el tipo, entonces gané por eso. Esto es para volverlo al nivel 3 y poder hacer el combo si necesito, igual no es malo, para regresar cosas a la mano. Pues la mejor carta de los decks de Centaur. Vamos a usar los Infernoids, la Luna Light para el combo de otro player, un Whipdale, este tipo, no fue malo, tampoco fue bueno, normal. O sea, ¿podría haber salido? Sí, 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 la verdad no fue como lo mismo. La mejor carta de mi deck la rodé todo el día en 70 cartas, také tambor, los 3 autotops y el maxi. ¿Cuántos monstruos en total para él? 31. Doble Darkhold, no jugué Rageki porque a veces necesito limpiar mi campo para poder renacer las Infernoids, entonces simplemente activo Darkhold, tributo a los monstruos, remuevo, puedo hacer perder timing a cartas, entonces... Upstart, para una carta más para el Fairy Tail, Future Fusion, la sacaría inmediatamente del deck, es pésima, es demasiado lenta, muy muy mala. Así las manos malas, peores y las buenas no sirven a Book of Moon, pues siempre va a ser muy buena, por eso está bueno. Time Fusion no me saliendo el fin de semana, esta cosa que también la robé mucho, pero bueno, igual deja combar los 3 desires, con los 3 pastos, probablemente es como lo mejor para empezar. Esta cosa que es como Shadow Fusion, esto que es como una lanza, y esto para buscar, esto o el White Feast, dependiendo de la necesidad, pero siempre busqué White Feast. 3 Twin Twist es porque esperaba muchas ranas y sí jugué contra 6 ranas, y aparte de todo perdí contra ranas en top 8. Este fue el DK20. No es tan bueno, pero sí. 3 Barrage para los Soy Decks. La mejor trampa de los Infernecks es demasiado ridícula, cuando uno abre con dos es casi imposible perder. Y los dos más bien. Listo. El Main Deck 60, ¿cierto? Sí, 60. Ahora vamos con el Side Deck. Kaiju's, para... Sevental 16, puse esto sobre el Crystal, activé esto y maté en ese turno. Los Kildrends lo metía siempre que iba primero, no me afectaba mucho. Hacía el combo Zodiac o ponía los Infernecks, he hecho Pasto con una cosa y después explicando esto ya, aunque nunca me salió. Para el Mirror, que no jugué. Y para Eidolon, que solo jugué uno. Contra los Metal Fug, demasiado bueno. Para las ranas, estas cuatro cartas. Esto es demasiado bueno. Destruye las trampas, las remueve hace años. Destruye las Swabs, las ranas. Muy buena carta. Y el Extra. Y el Extra. El Navarro, la Fusión esta. Que tocó jugarla. Los Nivel 3 para el... Darult Top. Y Leviahir, que fue como nadie lo esperaba. Siempre me removían las cosas. Leviahir, volví a traer la Fairy Tail, volví a traer el Decatron. Demasiado bueno. Contra... Metal Fug y contra Ranas es bueno. Pues... Este tipo que siempre quiere ir uno. Primer turno. Este que es como Leviahir. Existe. Rango 4. Demasiado bueno. Muy, muy buena. Siempre que lo baje, gané. No tuve ningún problema con él. Ah... Zodiacs. Pues Toca y obviamente Emerald. Para los Zodiacs. Y Norden para los Zodiacs. Y esto porque no sabía que más meter. Entonces... ¿Si lo bajo algún día? Sí. En la última ronda tenía que ganar para pasar. Y lo bajé. Tenían tres counters de los Metal Fug seteados. Pude pegar con esto para que no desactivaran. Y pegar con los otros monstruos para ganar. Entonces pues lo bajé una vez, pero me dio el top. Entonces, chévere. Vale Andrés. ¿Algún comentario al final? Eh... Sí. Pues PPG creo que es como el mejor equipo que hay ahorita. Ah... Y nada. Pues lo que le he dicho a todo el mundo. El ingeniero que prefirió no jugar el torneo para darme el Dec. Porque no tenía Dec. Y... Pues... Pues al menos se pudo cumplir con Topear. No se pudo ganar. Quedaba lo que queríamos. Pero bueno. Igual chévere porque pues prefirió darme el Dec. Para que yo jugara y... Y al menos cumplí. Bueno chicos. Les habla Sebastián de Tokyo Hobby Store para Yu-Gi-Oh! Illuminate. Hasta una próxima ocasión. Y hasta aquí el video chicos. Recuerden, comenten, suscribirse, denle like al video. Eh... Les pido muchas gracias y saludos a los chicos de la Tokyo Hobby Store. Que en el momento que estoy grabando esto, el día anterior, cumplieron 3 años de la tienda. Muchas gracias por haber grabado los videos y pasármelos para poder publicarlos en internet. Y eso. Muchas gracias. Eso ha sido todo. Adiós. ¡Gracias! Gracias por ver el video.